Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Crowler en nivel 40 y nivel 50 Este deck fue creado por Dawuster en Reddit, dejaré el link en la descripción por si quieren checarlo Para este deck necesitaremos la habilidad de refuerzos Esta habilidad la adquiere Jaden en nivel 20, también la adquiere Joy Pero por supuesto Crowler en nivel 50 nada más aparece en el mundo de Heikis Por lo que necesitaremos un personaje GX Así que Jaden es el indicado, tiene refuerzos en nivel 20 La habilidad lo que hace es que cuando nos reducen 1800 puntos de daño Podemos devolver una carta de nuestra mano al deck y robar un monstruo de tipo guerrero En el deck nada más tendremos un monstruo de tipo guerrero, así que es asegurado que lo robaremos Es el pescador legendario, esta carta la adquiere cuando desbloqueamos a Mako Tsunami Y bueno para este deck necesitaremos 3 copias de océano legendario y 3 copias de barrera de espiritual El océano legendario la adquieres con el cambio de cartas y barrera espiritual la adquieres con Bastion Al pelear contra él se puede dar como recompensa Y bueno lo que hará esto es que con océano legendario en el campo El pescador legendario no podrá ser targeteado por ningún efecto ni tampoco por ataques Entonces el oponente tendrá que atacar directamente Pero debido a barrera espiritual como controlaremos al pescador no recibiremos ningún daño de batalla Así que ese será el combo Entonces lo que necesitamos es robar rápidamente un océano y una barrera Por lo cual usaremos un poco de mazos mágicos Estas cartas las tienen también con el cambio de cartas Esto nos permitirá barajear cualquier carta que no sea indicada de nuestra mano al deck Y poder volver a robar el mismo número de cartas También tenemos al dragón del trueno El cual nos podrá agregar una carta extra Entonces también nos servirá mucho con el combo del mazo Y también tenemos vidente simplemente para tratar de sacar un poco de cartas Y bueno lo demás es nada más el combo final Asayo con doble ataque unido En caso de que no lo tengas ya sabes que puedes usar ejército de piras con Ryoku y Don del Mártir También tenemos polimización simplemente para hacer un poco más de puntos Y para poder llegar a los 10.000 de ataque Y también tenemos flechas anti hechizo La cual permitirá que no active su cero gravedad Esta carta la puedes adquirir con el cambio de cartas ahora Con joyas EX Entonces te recomiendo ir por una de estas para poder farmear Y no tienes en todo caso Puedes usar disruptor de trampa Que esa sale de Ultimate Rising Así que no hay tanto problema para conseguirlo Y bueno Ahora si iré contra Crawler Desgraciadamente Crawler de nivel 50 casi nunca sale Por lo que optaré por ir por el de nivel 40 De todas maneras el deck funciona exactamente igual Lo único es que el de nivel 40 es un poco más difícil Ya que si empieza con una carta débil Entonces no nos hará daños suficientes para poder robar nuestro monstruo De fusión Digo nuestro monstruo guerrero Así que lo que necesitaremos Ah mira ya nos salió nuestro combo final Ya no necesitaremos que exactamente nos haga Los 1800 de daño Y parece que se nos está laggeando el gameplay Una disculpa por eso Pues si simplemente necesitaremos que nos haga 1800 Esperemos que convoque exactamente a ese Como dije El de nivel 50 Nada más tiene a este monstruo A un monstruo con defensas muy altas Entonces por ese monstruo nos tendremos que preocupar Y el golem Así que es seguro que el del nivel 50 Nos va a hacer los 1800 de daño Ahora activaremos nuestra habilidad Para sacar A nuestro pequeño monstruo Podemos regresar cualquier carta En este caso voy a regresar esta Perfecto ya tenemos nuestro pescador legendario Lo convocamos Y ahora si terminamos turno Ya no nos puede hacer nada Ya tenemos el combo Ya simplemente es pasar turnos Pasar turnos Así hasta que podamos vencerlo Quedemos el turno final Y lo derrotemos Perfecto Otro osano legendario Simplemente seguimos para no turno Tiramos ya los osanos legendarios Que no sirven para nada Podemos usar el martillo Simplemente para revolver un poco las cartas Y que nos hagan las cartas que no nos sirven Y irlas tirando Ya que el combo final Necesita muchas cartas Entonces Evidente Pues podemos ponerla Ya que ahora ya no nos hace ningún daño Aun cuando convoque a su golem Y nos haga daño penetrante De todas maneras No nos podrá hacer ningún daño Al controlar un monstruo Perfecto ya convocó a su golem Nos va a intentar hacer daño Pero como dije No nos hará nada Robamos una carta Robar el martillo Simplemente para dejar hasta abajo Nuestro Nuestro ataque hundido Así también aseguran Que nuestro Disruptor de trampa No sea el último Así que no hay tanto problema Terminamos turno Tiramos todo lo que no es necesario Perfecto Ahora podré nada más esta carta boca abajo Simplemente para que no nos estorben la mano Y bueno aquí podrían incluso activarnos Los martillos Pero la verdad es que no es necesario Una vez que ya usé la vidente Simplemente voy a dejar que pasen los turnos Seguimos pasando turnos Y una disculpa porque se va el audio Y se instalaba el gameplay No se que esta pasando con mi computadora Seguimos pasando Tiramos todo Todo lo innecesario Ah este es el otro monstruo que tiene En el nivel 50 Como dije ese nunca lo convocará En modo de ataque Perfecto Ahora si turno final Convoco al vasallo Usaré el pasaje Con el vasallo Para que pueda atacar directamente Ahora convocaré Nuestro monstruo de fusión Esto nos dará un poco más de puntos Y además Nos asegurará tener los 10.000 De hecho tenemos 10.000 exactamente Con los dos ataques unidos Al vasallo Siempre al vasallo Ataque unido al vasallo Ahora si Lo único que nos hace falta Es activar nuestro Flechas Pueden incluso tenerlo en la mano Simplemente no lo pongan en el último turno Ahora si atacamos directamente No podrá activar nada Listo Farmeado exitoso Este deck Asegura tener 7.700 puntos Por lo que lo único que necesitaremos Será 3 cartas reflectivas Bueno brillantes más bien Con esto aseguraremos los 8.000 Aquí no obtuve los 8.000 Creo que nada más activé 2 Así es que nada más tengo 3 exactamente Pero una de ellas es una pared Entonces Esa es la razón por la que no tuve los 8.000 Pero si Simplemente con tener 3 cartas brillantes Ya es más que suficiente Y lo bueno Es que ya tenemos el pescador legendario Bueno Ese ya se toma en cuenta Y listo Así es como se puede farmear A Crowder en el nivel 40 Y 50 En general Si sale en el nivel 50 Pues de una vez Bla 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 No No me salió en el nivel 50 Pero bueno Ese es el deck Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales Si lo desean Nos vemos en la próxima Bye 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 Bye